L-U-L-I, Luli Pampín A dormir, a dormir y a descansar A la cama que te voy a ropar En tus manos mil pesos yo pondré Guárdalos, ellos te cuidarán Mi peque a dormir y a descansar Aunque crezcas, mi bebé tú serás Esta noche mil pesos te daré Que tus sueños ellos guiarán Cuando no estés bien Por una pesadilla o un temor A tu lado amor Sabrás que siempre estará tu mamá A dormir, a dormir y a descansar A la cama que te voy a ropar En tus manos mil pesos yo pondré Guárdalos, ellos te cuidarán A dormir Que descanses mi amor Que tengas dulces sueños Si te gustó este video Dale al like Si querés ver más Suscribite a mi canal No te olvides de activar la campanita Podés escuchar o descargar Mi nuevo CD En todas las plataformas digitales Pasate por la web Lulipampín.com Y mis redes sociales Donde encontrarás Sorpresas inéditas Sorpresas en la campanita Gracias